Variedad, calidad, belleza, sentido utilitario y distinción en las creaciones presentadas caracterizan el Salón de Artesanía Artística de Villa Clara en su edición 27, convocado por los directivos de los artesanos en la provincia. Esto es un salón que se realiza todos los años a través de la convocatoria de la asociación. Se hace la difusión por todos los medios y aquí participan tanto los miembros de la ACA como los aficionados. Este salón tiene como característica un salón que se premia, se premian los mejores trabajos a través de una comisión de premiación que son los que evalúan la calidad de la obra. Premios y menciones avalan el desempeño de un salón que mide cualidades, pero además permite el encuentro y la socialización entre los aficionados, los públicos y los artesanos artistas. Tenemos manifestaciones destacadas como por ejemplo talla madera, con sus buenos trabajos, tiene muy buena calidad de trabajo, la cantidad de obras que están participando. También tenemos la destacada participación de la manifestación de piel. Años anteriores estamos un poco deprimidos, este año se destacó un poco más de participantes. y otras manifestaciones que han nacido por ejemplo en el trabajo de su creación, por ejemplo como Pache que tiene muy buena representación de obra, muy buena calidad de obra. Este año estamos participando más o menos 50 creadores con 60 y tantas obras, que es lo que se expone hoy aquí en este salón. Entre los más premiados está Andy Lamas con la obra Camisa y por un conjunto de carteras. Aldo Gutiérrez en talla, Anabel Fernández en cerámica, Lázara María Escobar en miscelánea y en metal, Ismael Alejandro Fragoso Figueroa, artista que retorna a los salones y concursos. Premiado en Santa Clara, salón de artesanía artística. Desde Villa Clara, Hilda Cárdenas con Lledo, para este espacio informativo.